Muy buenas en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo podemos transportar un aldeano fácilmente. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar necesitamos tener un aldeano y hacer lo siguiente. Ponemos raíles por donde queramos transportarlo y a continuación ponemos la minecart. Ahora es muy sencillo, simplemente lo que necesitamos es que el aldeano se suba encima. Y como veis ya se queda dentro de la minecart y lo que podemos hacer es el circuito que nosotros queramos para transportarle. Como sabéis tenemos estos raíles o estos que van más rápido con redstone. Y lo que hacemos es que lo llevamos justo a donde nosotros queramos con los raíles. Como veis podemos empujarle y vamos. Vamos a ver un ejemplo para que lo veáis más claro. Podemos hacer nuestro circuito para transportar aldeano a donde nosotros queramos. Y simplemente tenemos que empujarle. Y como veis lo podemos transportar muy fácilmente a donde nosotros queramos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.